¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de América en contra de Toluca. Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que las águilas de la América vencerán al Toluca. Amigos, que en si hasta el final de este video les diré cómo ver este partido totalmente en vivo, pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos, ya que les diremos los canales y cómo y por dónde ver este partido totalmente en vivo. Y bueno amigos, por un lado tenemos a los dirigidos por Santiago Solari, las águilas vienen de dejar la oportunidad de arrebatar el liderato general a la máquina, ya que la jornada pasada vienen de empatar 1 a 1 ante el Cruz Azul. Actualmente se encuentran en el segundo lugar de la tabla general, por eso llegan a este compromiso con el objetivo de sumar una victoria que simplemente les sirve en lo anímico, pues todo lo demás lo tienen asegurado de cara a la liguilla, ya que actualmente América y Cruz Azul aseguraron su lugar entre los cuatro primeros. Por otra parte amigos, tenemos a los Diablos del Toluca, los Diablos necesitan ganar para mejorar su posición en la tabla general y asegurar la mayor cantidad de puntos en el Estadión de Meso 10, bien de perder contra el equipo de Santos y ahora, frente a las águilas, buscarán aprovechar su localea para seguir sumando de a 3 puntos. Y bueno amigos, el partido entre América y Toluca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TuDN, en este caso se verá por el canal 2 o por el canal 5 y dará inicio a las 5pm hora del tiempo del centro de México. O bien, si no cuentas con este canal, no te preocupes, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no les pegar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.